Como la luz de un sueño, que no raya en el mundo pero existe, así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos, y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio, también hemos hablado en la cama, sin prisa muchas tardes, esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas, aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo, hicimos mil proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan, recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo a los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento, espiada a la sombra de tu horario, o en la noche de un bar por mi sorpresa, así he vivido yo, como la luz de un sueño, que no recuerdas cuando te despiertas, Luis García Montero. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas, y aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda, y mi cama se queja, fría cuando te marchas, he brindado mi puerta, y al llegar la mañana, no me di ni cuenta, de que ya nunca estabas, y aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos, dibujamos mareas, tripulábamos barcos, y escribía con besos, el mar de tus labios, y toda tu escalera, el mar de tus labios, y toda tu escalera. ¡Gracias! ¡Gracias!